Para mí el hecho de trabajar en familia es bastante importante. Kaya nos ha unido mucho como familia. Mis hijos participan siempre de este trabajo, de este proyecto. Ellos están cada vez más involucrados. Somos bastante unidos. Kaya significa el futuro, el mañana, que es algo que le queremos dejar a nuestros hijos. Kaya es un emprendimiento familiar de triple impacto. En Kaya nos dedicamos a la compra de los desechos de la pesca artesanal y de la acuicultura. Con estos desechos de estas pieles, las curtimos de manera sostenible y las ceñimos con técnicas ancestrales. Con estas pieles ya terminadas, hechas cuero, hacemos diferentes productos. Se pueden vender acá en el mercado nacional y en el extranjero. En el 2019 nosotros venimos de ganar el reto BioInnovate de Innovate Perú. Estábamos con mucha materia prima, mucho material procesado, el cuero en sí. Entonces vino lo de la pandemia y estábamos nosotros pensando en qué hacemos. Porque en este tiempo nadie te iba a comprar billeteras o carteras o algún producto, algún accesorio de cuero. Me di cuenta que en el mercado todas las personas usábamos, incluyéndome, las mascarillas blancas o celestes. Entonces llamo a mi esposo y le digo, ¿qué te parece si hacemos mascarillas con el material que tenemos? Ya que es un material amigable con el medio ambiente, no contamina, no te crea ningún tipo de alergia. Fue así que comenzamos a hacer las primeras mascarillas de cuero de pescado y fue todo un boom. Vinieron medios nacionales, internacionales, escritos, web y televisivos. Fue todo un éxito y es algo que nos ha mantenido durante todo el 2020. En Calla es muy importante la parte social. Aproximadamente cuatro años venimos trabajando con internas del penal de mujeres, a las cuales capacitamos para el uso de este material. Ellas elaboran productos desde cero y las apoyamos en su resocialización. También trabajamos con poblaciones vulnerables, como son adultos mayores, los cuales hacen tejidos con el cuero de pescado y son productos que ya se han exportado a España. También trabajamos con comunidades indígenas, a las cuales nosotros capacitamos para la conservación de las pieles de pescado y ellos nos envían las pieles, nosotros les pagamos, les damos un precio justo por ese material y las curtimos de manera sostenible. Calla para nosotros es algo que sigue creciendo, seguimos innovando y lo que queremos es ser un referente como empresa sostenible a nivel mundial. Innovación es sacar adelante algo que tengas en mente, algo que sea diferente, algo que no lo encuentres fácilmente en el mercado o si hay, lo mejores y lo mejor es para bien. Siempre pensando en que tienes que ayudar a los demás, como es uno de los pilares que tiene Calla, la responsabilidad social. Todos somos innovadores, lo único que nos falta es decir si puedo y si lo quiero, si lo hago. Nosotros siempre estamos pensando en que todos pueden hacerlo. Cuesta mucho al principio, pero si crees en esto, adelante, lo puedes lograr. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú